Bueno, volviendo a una lesión importante y es importante que tal vez compartas con la gente de Penedor y demás, ¿de qué te agarraste? Porque te agarró en un momento en que venías muy bien, fue muy grave y sin embargo saliste adelante. ¿Qué pensabas? ¿Cuál era tu motivación, tus ganas de salir adelante? Vamos a ver, primero por el respeto y la pasión que tengo por mi profesión. Realmente que fue una situación muy dura, muy difícil para mí. Pero bueno, desde el momento de la fractura yo sabía que iba a ser todo lo concerniente para volver cuanto antes. Y bueno, uno se aferra a los de uno, a la familia que siempre está. A mí me han tocado momentos muy particulares en mi carrera, ese fue uno de ellos. Y la gente de Mineralol ha sido un motor impresionante en cuanto a esto. El hincha de Mineralol para conmigo ha extendido siempre, desde mi niñez porque me crié en el club, todo tipo de manifestaciones de respeto, de cariño, que bueno, uno siempre piensa también en ellos. Por Copa Libertadores el último partido que jugaste fue la final con Santos en el Centenario. Y mucha gente considera ese partido como uno de los mejores recibimientos de la historia de Peñarol. Te tocó entrar, ¿qué podés recordar de ese momento, de esa final? Bueno... De la gente, de Peñarol no llegaba hace mucho tiempo a la final, digo... Mirá, siempre atrás de la Copa se generan nuevas ilusiones, ¿no? Hace mucho tiempo que un equipo uruguayo no tenía la posibilidad de ganar, nosotros ya en esa Copa tuvimos la posibilidad de llegar a la final. Y la gente en cada una de las fases que se fueron pasando no paraba de sorprender. Algo increíble, a todo punto de vista, en cada una de las salidas del equipo a la cancha, en cada viaje, en cada partido fuera. La cancha de Peñarol ha sido, y es maravillosa, en ese torneo en particular, atrás de la ilusión realmente ellos fueron fantásticos. Como se dice habitualmente, un jugador más, ellos son parte de nosotros. Por tu experiencia, ¿no? A lo largo de todos estos años, y por haber integrado ese Peñarol que llevó a la final. ¿Qué tiene que tener un equipo para poder llegar a ganar la Copa, en una libertadera tan pareja como esta? La Copa es muy pareja y es muy difícil. Hay muchísimos equipos, importantísimos. Después, lógicamente, es como cualquier partido, ¿no? Hay que jugar mejor que el otro, trata de cometer lo menos errores posible. Y hacer más gole que el rival. Parece que la hegemonía brasileña no tiene límite y todo el mundo lo subía como candidato. Peñarol siempre es candidato por la historia, por esa mística que ha conseguido a lo largo de los años. ¿Cómo se maneja eso en la cabeza, antes de empezar a jugar cualquier partido de Copa Libertadores, con toda la historia que tiene Peñarol? Bueno, nosotros, una vez que el jugador llega a Peñarol, tiene que saber la institución que está defendiendo, de la historia que tiene, y sobre todo respetar esa historia y esa institución, ¿no? Nosotros somos muy conscientes de la camiseta que tenemos puesta, de lo que significa. Y bueno, así encaramos cada uno de los entrenamientos y cada uno de los partidos. Como hincha y como jugador, me gustaría que me dijeras qué gol gritaste así, que te acuerdes, y como hincha y como jugador, porque te ha tocado ver a Peñarol por tu carrera muchos años desde afuera, entonces, como jugador y como hincha, ¿cuáles fueron los goles que más gritaste? Por suerte, muchos. En realidad, he vivido momentos como hincha fantástico, fuera de la cancha y dentro, ¿no? Y eso, para mí, es algo sumamente importante. Sería injusto con nombrarnos hoy. Tengo que la posibilidad de vivir muchas cosas, muchos años en el club, de seguir estando dentro del club y participando. Y la verdad que tengo gratísimos recuerdos. El momento que he jugado, el campeonato que hemos logrado, y de goles que hemos hecho, la verdad que han sido, por suerte, muchos. ¿Y jugar en Peñarol te hace hacerte hincha de Peñarol, no? Se dice en la cara. Bueno, mirá, yo soy, desde que estaba en la panza de mi madre, hincha de Mirarol, así que imaginate que, este, el sentimiento que uno puede tener. Pero bueno, eso, seguramente aquel que vive la pasión esta, es algo que, como se dice habitualmente, es un sentimiento inexplicable. ¿Sentís que en América, en general, Peñarol volvió a ese lugar de privilegio, que tal vez, no es que había perdido, pero sí había dejado de participar, después de haber llegado a la final del 2011, y ahora cuando les toca viajar, es como que sentís que hay un respeto nuevo por Peñarol, por llamarlo de alguna manera? Sí, seguramente que la situación ha cambiado, ¿no? No es lo mismo, este, a ver, llegar a una final que no llegar, ¿no? Es una cuestión natural. Nosotros que hemos tenido la posibilidad esta de haber llegado, una lástima, no la podemos ganar, pero, a ver, Peñarol, siempre Peñarol, Peñarol es una historia de muchísimos años, independientemente de cualquier situación, Peñarol es su gente, su historia, y atrás de eso, eso para cada uno de nosotros, seguramente, para el mundo en general, significa mucho. Hablar de Peñarol como un club con mucha historia y demás, ¿qué se te viene realmente a la cabeza cuando, cuando en el cuadro de los ídolos de Peñarol, de los últimos ídolos de Peñarol, la gente dice que Antonio Pacheco es el último gran ídolo de Peñarol? Mirá, yo siento mucho orgullo de esto, porque uno cuando, cuando inicia esta carrera, siempre sueña con muchas cosas, a mí me ha tocado vivir de todo tipo de situaciones, ¿verdad? Y hoy que la gente considere eso, para mí, es sumamente motivo de orgullo. Y eso tiene un valor, y yo tengo que respetarlo muchísimo. Por último, baja de Dios y te da la posibilidad de pedir un último deseo, como futbolista, ¿qué le dirías? No, yo siempre pienso en las lesiones en el deportista, ¿verdad? Tratar de que esos momentos tan difíciles no pasen. Probablemente que todos los que entramos en una cancha, esa película lo tenemos. Yo creo que la salud en la vida es lo más importante. Después, bueno, que nos den todos los títulos que juguemos, pero creo que la salud siempre es lo más importante. Te pido un saludo para la gente de Peñarol y de América, que ve pasiónliberdades.com, algo que le quieras decir al hincha, que de hecho, bueno, mañana no va a poder seguir al equipo, fue una cuestión que ya conocemos, que se podrá hacer en público, algo que le quieras comentar a la gente, lo tenés ahí. No, nosotros estamos acá y trataremos de hacerlo mejor como siempre, trataremos como en cada uno de los partidos al máximo. Y bueno, un abrazo grande a todos y un saludo apretado. Gracias, Tani. No, por favor. Gracias.